Cuando el tiempo solo pide resultados Cuando das más de lo que recibís Cuando vuelvo solo tarde y mareado Ya no hay luces sobre mí Media vida caminé buscando encontrarte No hizo falta que diga así soy yo Media vida caminé te estaba buscando Lo que pasa es que a veces me olvido de vos Tantos golpes, tantas caras dibujadas Repitiendo el error Tantas soluciones hacen daño Pretensión al amor Media vida caminé buscando encontrarte Oculté mis heridas, supe entender Que aunque tanto vine y fui No olvido lo andado Pero a veces me pasa Me olvido de vos Pero a veces me pasa Me olvido de vos Pero a veces me pasa Media vida caminé buscando encontrarte No hizo falta que diga así soy yo Si otra vez me equivoqué No es para asustarse Lo que pasa es que a veces me olvido de vos Lo que pasa es que a veces me olvido de vos Lo que pasa es que a veces me olvido de vos Pero a veces me pasa Lo que pasa es que a veces me olvido de vos Lo que pasa es que a veces me olvido de vos Lo que pasa es que ayer se fue Lo que pasa es que a veces me olvido de vos